Te fallé, Wisin y Yandir. Hoy tampoco es noche de sexo. No, no. Te he fallado. Te he fallado. Mientras tanto, en el examen, pregunta número 4. ¿Qué color es red? Red, yellow, green. 33.3333% de posibilidades. 66.66666% de fe. ¿A dónde tan fino y elegante, Roberto? Es obvio que son gente finísima. Cuando te tomas un agua de jamaica, que parece de tamarindo, sabe a limón, pero es cerveza. Verga, se acabó la cerveza. Ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡No! ¡No! Güeyes de unos 68 diciendo, me gustan chaparritas. ¡Bro, tú eres la chaparrita! El mundo es pequeño. ¡Chistoso! Güey, hay que hacer esto. ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo te diré, ¡ay, se me antojan unos tacos! Y tú me dices, ahorita te llevo unos, y yo te digo que no. Y te lo hago de pedo, y te valen madres, y vas a la taquería, me lo traes, tomo foto, y pongo, mejor amigo. Y si te vas a laver. Como este, millones de jóvenes han caído en... la zona del amigo. Mientras tanto, un comentario en YouTube. No tengo historia para contar, porque soy bifin aún. Pero cuando ya no lo sea, actualizaré este comentario, y contaré la historia, gente. David, hace 14 años. No, no, no. No, no. Esto es muy triste. Podemos poner, she don't give a fuck. She don't give a fuck. En otras noticias, bien noticiadas, para noticiar a gente, bien noticiosa. Cristiano Ronaldo, hace perder, 4 mil millones de dólares, en bolsa de Coca-Cola, después de apartar, dos botillas, y poner agua. No Coca-Cola. Agua. Juan. Juanito. Juanito. Que ternura. Amor. ¿Puedo salir con unas amigas? Lo que diga mi arete. ¿Qué? What the fuck? What the fuck? Joker. Joker. Igualito. Se acabó, se acabó todo. Me puse la E, en mi corte. Uy, por ti. Ay, amigo. La zona del amigo. Yo creo que yo era un karma, que te tocaba pagar. Por eso te engañé. Uy. Tal vez tú engañaste a alguien, en el pasado. No lo tomes a mal. Solo fue tu lección de vida. Eras mi primera novia. En otras, increíblemente noticiosas, bien noticiadas para gente, bien noticiosa. Eres un crack. Lograste lo que pocos han logrado. La gente está loca, yo igual estoy alocado. TikTok. Joven TikToker, hace zapatos especiales, para las hormigas. ¿Por qué no eres una niña normal? Cuando estás bien tranqui con tu novia, y Banco Nacional, te manda un hola mi amor. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Oye, me gustas. A veces tienes que dar un salto de fe. Solo te veo como un amigo. Pero si quieres, podemos coger. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significan los diferentes XD? Según la psicología, XD en mayúsculas, persona normal. XD en minúsculas, tengo problemas legales. ¿Qué? XD en minúsculas y luego en mayúsculas, me están embargando en la casa. XD en mayúsculas, y luego en minúsculas, me gusta mi prima. ¿Qué pedo? Eso que es muy relajante, abrazar a un árbol. Sí es muy relajante, es como abrazar a tu prima. Mientras tanto, en la peluquería, quiero que me hagas este diseño. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? ¡Nos están humillando! ¡Qué humillación! Mario Ventura, abro hilo de facheros. ¡Uy! 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 Yo cierro hilo. ¡Soy guapo! ¡Lo sé! En otras noticias, bien noticias, para iniciar a gente, bien noticias, que noticias, 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 bien noticias, bien noticiasas. Hola, mi nombre es Armando. Hola, soy Sting. Y somos hermanos. Hola, mi nombre es Taina. Hola, soy Mari Ángel. Y somos hermanas. Y sí, por casualidad, somos novios. Drake Payne se declaró culpable de delitos contra menores. ¡Uy! En la corte del condado de Cuyahoga. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Era muy hermoso! Es de tóxicos, completa la frase. Carl, es de tóxicos que tu esposa lea los mensajes de tu enamorada. ¡Vaya, qué chicos tan rudos! 9 de noviembre del 2017. ¿Cuándo me vas a dar bola, hermosa? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tienes que sacar turno. Hay muchos en la fila. ¿De dónde salió esa nena? Bueno, quiero sacar un turno. Lo cago por amor. Dale, te doy turno, para el 26 de junio del 2021. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mamoncita, mija! Hoy, 11 y 46. ¡Hola! Tenía un turno para... ¡Ja, ja, 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 ja! El que la sigue, la consigue. Mientras tanto, en YouTube, 10 frases que predijeron el futuro. Drake, he leído sobre la cárcel. ¡Ja, ja, ja, ja! Drake. Sí. He leído sobre la prisión. ¿Eh? No es bonita. Imagina que vuelves a casa a dormir y ya no tienes casa. ¿A qué? ¡Ah, la no, no, no! Ya la entendí, no. ¡Malditos! ¡Maldición! ¡Uh, chicos! ¡Uh, chicos! ¡Miren! Un empujón en el área y te vas a hacer dupla con Maradona. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo te atreves! Mientras tanto, en el cine, hoy viendo rápidos y furiosos y dentro de 15 días al mismísimo Paul Walker. ¡Cómo se atreve! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.